Bienvenidos chicos y chicas del mundo de Magirus Como veis, hoy estoy con Brunhill en mi segunda cuenta en el Les, la de los legendarios Son 65 gemas, ¿por qué la pongo? Pues muy sencillo, hoy hay evento ruleta Tengo 3300 diamantes y, qué casualidad, está Brunhill Así que vamos a ir a conseguir las... ¿cuántas eran? 15 piezas que me faltan que... Aunque consiga 12, 10 las voy a conseguir fijo con los 3000 Pero si faltarán, sabemos que al ser este el primer día, dentro de 2 tengo las 3 que me pudieran faltar Solo esperamos que en la tirada de 10 nos caigan 3, así que tiradita de 10, no recordar Vamos a ello Bueno, ya nos ha salido un regentero, pero ya lo tenemos, nada, una chustilla Vamos a ver si nos salen 3 de ellas, 3x3, 3x3 Joder, qué mala suerte tenemos en esto, chicos ¿Cuántas nos queman? 10 Si no, 3 y las 10 Joder, qué mala suerte tenemos hasta para esto, chicos No pasa nada, bueno, muy rápido ha sido esto, qué pedazo de cabrón Bueno, tenemos 10 Si no, recargaré unos 5 o 10 eurillos para sacarla Vale, no pasa nada A ver, redita Voy a tirar las 3 que me quedan A ver si con suerte sacamos 3 Ahí, ahí, ahí Joder, cabrón Una cosa que le pedimos, venga, otro más Vamos Ven aquí, ven aquí para mí Ven, ven, ven Uy, que no, eso ya lo sabíamos nosotros Y la última tira de giro Y si no sale, pues bueno, ya esperaremos que salgan las 3 Y intentaré, lo que he dicho, chicos Hacer una recarguita estos días Para... ¡Olé! Tanto hablaré en la última tiradita Sus 3 gemitas Muy bien Pues bueno, chicos Como no nos han salido más Vamos a quedarnos en la cuenta A ver, eh, que he visto Ah, vale, salgo yo que me ha salido un rec y tal Solo salen las cosas importantes, ¿vale? Bueno, pues como podéis ver Está falta de 2 Me quedan 3 En 2 días las consigo Y otro legendario desbloqueado en esta cuenta La verdad que Para los pocos que tengo Porque tengo 1 2 tanques ¿Vale? Ya tengo a Kaiser, por ejemplo Mira esto para enseñaroslo Ya tengo aquí al señorito Kaiser Con su skin Le he dado una evasión, ¿vale? Como podéis ver Tiene la posibilidad de esquivar habilidades enemigas Si escribo una habilidad con éxito Activar a truco de selva Recordar Truco de selva Es La de regenerar un set Regenerar salud Bueno, está bastante bien Me parece curioso, ¿vale? Como decíamos Tenemos aquí 2 tanques De legendarios Con Herbert 3 Robin 4 Y de soporte Tenemos a 5 con Ariel Y 6 con Teresa Y prontito Pues bueno, a ver Tenemos unos cuantos Que podíamos Invertir, guardar dinero Invertir y sacar Pero No me da problema Ya he conseguido las 3 que necesitaba Chicos Ya he conseguido las 3 que yo necesitaba Ya no saldrá Voy a dejar Voy a hacer esto un poquillo Porque todavía Recién acabo de entrar Porque me dormí muy tarde Por el trono Y no os pude grabar Porque claro Estábamos Era sábado Bueno, ya sabéis lo que son las noches De un sábado ¿Verdad? Es lo que suele pasar Aquí, como siempre La hora sin hablar, eh Así os lo digo Aquí, aquí Se trata de calladita Pero ya sabéis lo que hay Una noche y un sábado Pues bueno Unas copitas Un poco jarana Aquí, bim, bim, bim Todo Y bueno Vigilando el trono Y teniendo mucha guerra Ahora ya está Un tontaína Por ahí hablando en inglés Uno que habla mucho latino Y se pone a hablar con otro latino En inglés los dos Aquí los dos Es que hay que ser Mira No voy a decir nada, chicos Porque Porque no Pero bueno Él es ahora Pues bueno La academia es muy baja y tal No la tengo muy a tal No pasa nada Pero bueno Como os hemos dicho Ya sabéis Os voy a hacer la record La Uy va Se me ha salido Muy bien Disculpad, chicos Siempre hay alguno que me habla Vamos a hacer la recomendación Ranking de giros Tengo que estar entre los Cinco primeros Pero ahí me voy a quedar Vamos Si terminara hoy Esas 30 gemas Venían de Dios Pero yo sé que no va a terminar ahí Yo no voy a Yo no voy a echar otras 3000 mañana Ni 3000 pasado Porque no las tengo Y no voy a invertir como los demás Pero bueno Como todo, chicos Ya sabéis Como va el rollo Como habla la gente Y esto es lo que os repito 30 giros diarios Yo he hecho un poquillo más Para enganchar esas 3 gemitas Pero ya sabéis 30 giros diarios Todos los días 10 gemas 10 gemas 10 gemas A menos que quieras ser un listo de turno Y le metas 50.000 gemas Eso también hay que decirlo Que es cuando te dan el héroe entero Pero claro Le echas 50.000 Vale, si te lo aseguras Y te aseguras Pues 80 gemas más 30 por el héroe Y 50 Pues 80 Bueno Para subirle casi a la cuarta estrella Pero vamos Que necesitas el triple o el cuádruple Para conseguirla en 5 estrellas Más conveniente Esto Varios eventos Y fuera ¿Vale? Así que chicos Recordad 3.000 diamantes diarios Podéis hacer El gratuito Y 29 Y 2.900 diamantes Que va a contar el gratuito Igual ¿Vale? Así que tranquilos Nos vemos ¿Vale? Así que hacerlo Y nos vemos en el siguiente capítulo De Magic Rush Recordaros Ya que me acuerdo Siempre tarde un poco Lo sabéis Recordaros Que tengo vídeos Preparados ya para haceros ¿Vale? Ya me habéis pedido Por ejemplo Que haga Cuáles son los héroes Que más rápido hay que subir Para estar fuerte En un nuevo Merger ¿Vale? Me lo habéis comentado Me gustaría hacerlo A pesar de que lo haga desde aquí Desde una de mis cuentas Así que os lo voy a hacer No os preocupéis por eso ¿Vale? Joder Que pesaditos están hoy Entre el grupo de Whatsapp que tenemos El que he creado Que está en uno de los vídeos míos Últimos que he subido Está ese vídeo Está ahí un enlace Para entrar en ese chat ¿Vale? Recordarlo Para el que quiera Búsquelo me parece que es En el de Conquestia No En el anterior al del sorteo ¿Vale? Ahí está chicos Si no recuerdo mal Y deciros Tengo ese vídeo Tengo un par más ahí preparados Tenía pensado Dentro de seis días Tenemos el de Conquestia Por fin ¿Vale? Ya por fin vamos a tener Esto Aquí Diez 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 días Bueno Eso es lo que dice Pero no es tanto Está el alistamiento Pero bueno No os preocupéis Son dieciocho Pues nos quedan dieciocho No pasa nada chicos Tenemos el vídeo preparado Más o menos Mi alianza O para esta es dieciocho La otra yo vi seis El otro día Pero bueno Ya os lo contaré ¿Vale? Yo lo tengo preparadito Y os lo voy a preparar ¿Vale? Así que un saludo a todos Y nos vemos en el siguiente capítulo De Magirus ¡Gracias! ¡Gracias!